Un abrazo a mis hermanos y hermanas en Venezuela y a todos los gaiteros. Tiempos bonitos de cuando niños juntos jugamos. Siendo muy pobres pero honrados nos divertimos. Nunca pensamos que el cruel destino nos separará. Lágrimas tantas he derramado por ti mi hermano. Nunca pensé que la vida nos fuera a separar. La tristeza y soledad son mi peor pesadilla. Con la mirada perdida a lo lejos pienso en ti. Hoy quisiera revivir esos tiempos en familia. Carlitos, hermano mío, de nuevo cantando juntos. ¡Claro! ¡Eso! ¡Sabroso! Cuéntame, querido hermano, cómo ha sido ahora tu vida. Sé que tienes tu familia y siempre están a tu lado. Hermanito, hemos luchado para salir adelante. Y aunque somos inmigrantes mucho hemos alcanzado. Sé que la vida nos fuera a separar. La tristeza y soledad son mi peor pesadilla. Con la mirada perdida a lo lejos pienso en ti. Hoy quisiera revivir esos tiempos en familia. Nunca pensé que la vida nos fuera a separar. La tristeza y soledad son mi peor pesadilla. Con la mirada perdida a lo lejos pienso en ti. Hoy quisiera revivir esos tiempos en familia. Para mi amigo de la infancia, Elvin Silva Caro. Y cuéntame tu hermanito, desde que nos separamos. Dime si me has extrañado, cómo están mis sobrinitos. Si supieras el dolor que sentí cuando te fuiste. Fueron muchas noches tristes, me rompiste el corazón. Parece que la vida nos fuera a separar. La tristeza y soledad son mi peor pesadilla. Con la mirada perdida a lo lejos pienso en ti. Hoy quisiera revivir esos tiempos en familia. Hoy pensé que la vida nos fuera a separar. La tristeza y soledad son mi peor pesadilla. Con la mirada perdida a lo lejos pienso en ti. Hoy quisiera revivir esos tiempos en familia. ¡Ey! ¡Memo! Aunque estemos separados, por cuestiones del destino. A quienes yo nunca olvido, son nuestros padres amados. Ellos siempre nos decían que realmente lo importante era salir adelante. Unidos como familia. Nunca pensé que la vida nos fuera a separar. La tristeza y soledad son mi peor pesadilla. Con la mirada perdida a lo lejos pienso en ti. Hoy quisiera revivir esos tiempos en familia. Nunca pensé que la vida nos fuera a separar. La tristeza y soledad son mi peor pesadilla. Con la mirada perdida a lo lejos pienso en ti. Hoy quisiera revivir esos tiempos en familia. ¡Margarito! ¡Ja! 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 ¡Ja!